Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad. Este es su reportero Mario Guevara para Mundo Hispánico. Hoy, verdad, como siempre, tengo noticias de mucho interés para toda nuestra comunidad. Noticias que dan tanto que hablar. La pandemia no es un secreto. Todo este año hemos sufrido el embate de la pandemia. Algunos en carne propia, otros con un ser querido, otros con un familiar o con un amigo. Pero a todos nos ha tocado de alguna manera. Mira, quiero comentarles que justamente noviembre fue el mes más duro con el COVID-19 en Estados Unidos. Ya van literalmente, ¿verdad? Más de un cuarto de millón de muertos aquí en Estados Unidos. Georgia ya va para el medio millón de personas contagiadas. El día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, que casualmente, ¿verdad? Es el día que muchos tenemos que agradecerle a Dios tantas cosas. Fue el día con más muertes en Estados Unidos aquí por coronavirus. Sin duda alguna, son noticias terribles. Un hombre seguramente con muchos sueños, un hombre seguramente con muchos anhelos de sacar adelante a sus hijos, de ver crecer a sus muchachos y sueños que todos como padres podemos tener. Estoy seguro que así era. Tal vez lastimosamente, ¿verdad? Son sueños que ya no lo va a poder cumplir porque... La triste realidad es que la muerte llegó a este hogar y... Quiero comentarles que aquí estoy, ¿verdad? Con la familia Doliente y... Justamente, este es el pequeño altar que le han hecho al Señor para recordarlo. Y quiero comentarles que... Hay una necesidad muy grande en esta familia. Es doloroso. Hablaba con la esposa del fallecido sobre este tema porque le decía yo, este... Nada le va a devolver la pérdida. No, nada le va a devolver al ser querido. Es imposible. No podemos hacer nada humanamente. Dios así lo permitió por alguna razón y tenemos que aceptarlo y entenderlo aunque duela. Pero es peor aún saber de que aparte del dolor de la pérdida, no están los recursos económicos para poder salir adelante. No está para cubrir gastos funerarios, no está para cubrir las deudas hospitalarias. Tantas cosas que quedan después de esto. Y la tortura de saber también que hay niños pequeños que van a requerir alimentos, que van a requerir regalos, que van a requerir... Todos nuestros hijos en Navidad. Y en el caso de esta familia no tienen los recursos. Y por eso decidimos venir al hogar aquí de ellos para exponer su caso, su historia y ver si nuestra comunidad, apelar al buen corazón de nuestra comunidad para que se solidaricen y puedan hacer un aporte de todo corazón, un aporte generoso. No hay cantidad específica. No podemos decir que queremos aportes de 500 para arriba porque cada familia, cada persona se conoce como está. Pero en situaciones como esta, cualquier dólar es ganancia. Si todos pusiéramos un dólar, le aseguro que podríamos hacer muchas cosas en esta familia. Pero me voy a acercar un poco para que puedan tener una idea de lo que estoy hablando. Aquí vemos al padre de estos niños. Son algunos de los pocos recuerdos que van a quedar, ¿verdad? Ya básicamente inmortalizados aquí en estas mentes de estas personas que ahora están sufriendo. Y quiero que conozcan a su esposa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, cuéntenme cómo esta situación tan dura les ha marcado porque ustedes de la noche a la mañana pasaron a sufrir el embate de esta enfermedad y ahora a perder a su esposo. Sí, hace tres meses empezó un enfermo a él y detectaron el cáncer y pues lo llegaron a sus terapias y tomó el coronavirus ahí en ese lugar de la quimioterapia y pues estuvo sufriendo del dolente de su cuerpo, calentura, resfrío y todo le dio. Ya llegó una tarde que ya no pudo respirar y lo llevé al hospital. Y ahí tuvo 15 días hospitalizado y desgraciadamente el domingo me hicieron la noticia en la mañana que fuera, que eran los últimos días, los últimos minutos de vida de mi esposa y que cuando llegué pues el día no estaba con vida, ya no lo había allí con vida. Sí, ahorita estoy aquí esperando su cuerpo, su ceniza, lo voy a incinerar. Necesito, necesito ayuda. Ok, me imagino, ¿verdad? Para usted como madre quedar con cuatro muchachos. Bueno, tres de ellos menores de edad, creo que su hijo mayor, ¿verdad? Ahorita se ha quedado como pues el hombrecito de la casa, pero sus otros niños están pequeños. Sí, están pequeños, uno de siete, la niña, de once un niño, y la niña de trece, y mi hijo de dieciocho años. Y pues prácticamente estamos solititos aquí nada más. Yo solita esperando las cenizas de mi esposa con mis cuatro niños. Sí. Yo no puedo trabajar, no. ¿Cuáles son los gastos prioritarios que tiene ahora? Porque me imagino que necesita recursos de carácter urgente. Sí, cubrir la... que lo van a quemar. Ese es el gasto más grande que tengo ahorita. La renta que tengo que pagar el paseadero, civiles, y el hospital, que no se diga. Ahí hay una fuerte cantidad de dinero ahí que tengo que pagarse. A ver cómo tengo que hacer. Esta es la realidad de nuestra comunidad. Lastimosamente, el coronavirus no perdona, no discrimina ni edad. Estamos hablando de un hombre de, imagínense, 40 años. ¿Quién podría creer que 40, 41 años una persona va a fallecer de una enfermedad? Es una persona relativamente joven, estable. Y ahora nos vemos en esta situación, ¿verdad? Esta familia ha quedado básicamente desamparada. Esta madre con tres niños pequeños y su hijo pues mayor, mayorcito, ya que también un adolescente de 18 años que ya quedó como el hombre de la casa, ¿no? Y les pasó a ellos, mañana les puede pasar a cualquiera de nosotros. Les decía, este coronavirus no perdona. Algunos hemos vivido de cerca esta situación. No funciona, no lo hacemos así. Si es que no esperen que yo ponga los datos de ella en público, pero si me escriben en privado y yo verifico su perfil, que tiene un perfil real, yo con gusto les doy la información de ella. Ustedes la contactan y le traen su dinerito en las manos. O buscamos otra alternativa. Si hay alguien que está en otro estado y quiere aprovechar Western Union, MoneyGran, buscamos alternativas. Aquí, cuando se quiere ayudar de corazón, se busca la alternativa. No vamos a decir, no puedo por ahora o por razón. No, siempre buscamos una alternativa. Ustedes escríbanme en privado, yo les dejo saber cómo. Y lo ideal es que la página de GoFundMe, lo más inmediato, le toma dos, tres minutos, un solo depósito y ya. Y de una u otra manera vamos a estar ayudando a ser más liviana la carga de esta familia. Así es que quería comentarles este caso. Hoy es él, un miembro de nuestra comunidad. Me imagino que ya notificaron al consulado también, ¿verdad? Ya notificaron al consulado de la situación. Bueno, mañana ya. Yo creo que me van a ayudar un poquito, pero primero va a tardar tres meses para que me den la ayuda. Claro, ok. Puede acercar, llevar a sus niños para tomarle un videíto con todos sus hijos, por favor. Y así está la cosa, mi gente. Esta es la historia que quería comentarles este día de la ciudad de Ackworth, aquí en el estado de Georgia, al noroeste de Atlanta. Una triste realidad, el coronavirus no perdona, sigue haciendo estragos en nuestra comunidad. Hoy es un hombre relativamente joven, el que le costó la vida. Ha dejado luto en su esposa, en sus hijos. Y pues hoy nos toca a nosotros ayudar. Vamos todos a compartir este video, la página. Y Dios quiera, ¿verdad? Que la necesidad de esta familia sea básicamente suplida lo más pronto posible. Que Dios los bendiga, gracias. Aquí podemos ver la familia completa. Compartan este video, por favor. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Hasta la próxima.